Señor, instúmenle tus palabras, danos de tu espíritu, Señor, para entender qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú tienes para nosotros. ¿Lo puedo tirar ahora? Sí, dale, dale, dale. Disculpame. ¿Está listo para adorar al Señor? Cuando usted quiera, Maestro. ¿Con gozo? Amén. Dígale a su cara que está contento. Dígale. Amén. Gloria a Dios. Dale. Dígale a su cara que está contento. Si hay un canto de victoria, una voz se hace oír, el sonido de batalla a su pueblo hará rugir. Los valientes se preparan, una voz resonará, viene Débora cantando, un estruendo sonará. Levántate y vencerá, levántate y vencerá, tu canto a los valientes hoy despertará. Levántate y vencerá, tu canto a los valientes hoy despertará. Aleluya. Aleluya. Oh, sí. Levántate y vencerá, levántate y vencerá, tu canto a los valientes hoy despertará. Danza, 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 tu rey, canta, 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 tu rey, toma tu pandero y levántate. Aleluya. Danza, 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 tu rey, canta, 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 tu rey, toma tu pandero y levántate. Aleluya. 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 Los que miraron al Señor, en su rostro levantó De alegría lo vestió, y en su brazo lo llevó Los que miraron al Señor, en su rostro levantó De alegría lo vistió, y en su brazo lo llevó Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Oh si, cuando dice gloria a Dios Aleluya Aleluya, aleluya Oh si, cuando dice gloria a Dios Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 de la ciudad de Nubia. ¡Aleluya!